Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Miren, tengo a una hermosa mujer al lado mío que se llama Katia Ugalde. Ella es la jefe de productos de consumo del Banco Nacional. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo le parece esta nave? Maravillosa. Nos encontramos en un Land Rover Vogue convertible, cabrio, que tiene Land Rover en su stand. O sea, quería que ella conociera el carro, le encantó, pero a eso vamos. Hay un componente muy importante, pero muy, muy importante cada vez que adquirimos un vehículo. A veces pensamos que es el combustible, a veces pensamos que es la presión de las ruedas. El mejor complemento para la compra de un vehículo es el crédito. Así es, el financiamiento. Estoy acertado, ¿verdad? Sí, señor. El financiamiento. Contar con un banco que te ayude, que te dé buenas cuotas, buenos plazos, que te trate bien. Y sobre todo, que nos asesore. Que nos asesore. Entonces, cuéntenos un poco. Entonces, ¿qué nos trae el Banco Nacional para esta Expomóvil 2018? Bueno, pues Banco Nacional tiene ya varios años de tener en el mercado el crédito prendario, como un crédito convencional. Hacemos préstamos a ocho años plazo. Ajá. Y para esta Expomóvil tenemos unas excelentes tasas de interés, las cuales son fijas durante los primeros dos años. Eso le da el beneficio al cliente y la tranquilidad de saber que durante dos años su cuota va a ser prácticamente la misma. Y si durante ese tiempo desea hacer algún tipo de abono extraordinario, puede hacerlo sin ninguna penalización. Oh, eso está muy bueno. Excelente. ¿Qué beneficios tenemos cuando adquirimos un vehículo? Primero que todo, venimos aquí a Motores Británicos, nos decidimos por un vehículo, nos gusta el vehículo. ¿Qué debe hacer esa persona que toma una decisión de compra? El Banco Nacional tiene en los stands, en las agencias de vehículos, tiene funcionarios que están debidamente capacitados para darle al cliente las mejores opciones. Cuando el cliente se decide por este carro, por este maravilloso carro, por ejemplo, vamos a encontrar acá a un compañero que les va a asesorar, les va a indicar cuáles son los requisitos, que es lo más sencillo para las personas que son asalariadas, pues lo que les vamos a pedir es su constancia de salario. Y para quienes son trabajadores independientes, vamos a estar solicitándoles una certificación de ingresos emitida por un contador público autorizado. Eso junto a su identificación, básicamente es lo que vamos a requerir. Lo demás, como por ejemplo la factura pro forma, pues obviamente la da la agencia de vehículos y nuestros ejecutivos le van a realizar el trámite. En cuestión de 24 horas máximo ya vamos a tener la aprobación del crédito. Ah, ok. Entonces no tenemos que esperar mucho para irnos en nuestro vehículo, ¿verdad? Para nada. El banco de una vez, acá en ExpoMóvil, estamos haciendo preaprobaciones. Ok. Incluso, pues de una vez se le dirá al cliente si tenemos todo listo y ya será un tema nada más de que lo coordine con la agencia para hacer la entrega formal de su vehículo y que se pueda ir estrenando. Disculpa, no hay. Estrenar sí se puede. Completamente fácil y rápido, que es lo que queremos darle al cliente un servicio muy ágil. Tenemos el respaldo de la banca del estado, o sea, es banco del estado, eso es muy bueno, ¿verdad? Tenemos tasas preferenciales o algo para ExpoMóvil, ¿se van a mantener después de la ExpoMóvil? ¿Qué vamos a hacer? Muy importante, excelente pregunta. Así es, la ExpoMóvil termina el domingo acá en Pedregal. Sí. Pero nosotros seguimos en Expo. Ah, eso está bueno, ¿verdad? Y seguimos en Expo hasta el próximo 31 de mayo. Ah. Así que si todavía lo está pensando, si lo compro o no lo compro, va a poder adquirir las condiciones de ExpoMóvil hasta el 31 de mayo. ¿Qué tasa tenemos? Pues en Colones estamos manejando un 10% fija durante dos años y en dólares un 7% fija durante dos años. Tenemos excelentes condiciones de seguro porque es sumamente importante que el vehículo salga con su póliza y que le vamos a dar varias condiciones para que el cliente pueda valorar y elegir con cuál aseguradora desea su póliza. Ok, ¿puedo escoger la aseguradora? Puedo escoger la aseguradora. Nosotros tenemos varias opciones para que el cliente pueda valorar. Eso es muy importante, no quedarse con una sola. Bueno, me parece fantástico. Ok, entonces, se acaba la ExpoMóvil, ¿vamos a una sucursal normal, cualquiera? Sí, señor, van a cualquier oficina del Banco Nacional. Y saben de lo que vamos a hablar, ¿verdad? No es que yo llegue y me digan, no, no entiendo lo de ExpoMóvil. Para nada. Ahora, lo usual es que el cliente vaya a la agencia de vehículos porque quiere ver su carro. Ok. Ahí se va a encontrar con los ejecutivos del Banco Nacional que le van a asesorar. Y además de eso, pues tenemos también una serie de premios y regalías que estamos otorgando en estos días para que puedan aprovecharlas. Ah, ¿no nos adelanta cuál? Claro que sí. Todos los clientes que acepten una tarjeta de crédito en conjunto con su crédito de vehículos, se les va a otorgar un bono de 30.000 colones a su tarjeta para que lo puedan consumir posteriormente en combustible, por ejemplo. Por ejemplo. Además. O algún accesorio por ahí. Pues, por ejemplo, en el marco de este mes que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, vamos a tener también rifas de un año de seguro gratis para mujeres. Ah, no. ¿Y uno qué? Bueno, está muy bien. Ok, aquí lo tienen. El Banco Nacional hace parte de Expomóvil. Muy exitosos. He visto cómo funcionan. Me encanta. Muchas gracias por invitarnos. Un gusto. Queríamos que nuestro público viera que con el Banco Nacional pueda hacer muy buenos negocios, un buen aliado, abrir cuentas. Es que no es solamente comprar el vehículo, tiene otros productos que le pueden ofrecer. Con su crédito de vehículo va a ir una tarjeta de débito, la tarjeta de crédito y, por supuesto, pues la cuenta y todos los demás productos que deseen. Los invito a que ingresen a nuestra página www.bncr.fi.cr. Importantísimo. Y ahí pueden ingresar a un cotizador para que tengan, pues, una idea, puedan incluir algunos números. Entro a la página y tengo acceso al cotizador. Sí, señor. ¿Y qué logro con el cotizador? Bueno, saber cuánto, pues, cuánto va a ser aproximadamente su cuota mensual para que vaya teniendo una idea de números. Ah, eso es muy importante. Ya sea a través de la página o incluso de su celular, pues, bajando el app BN Más Cerca. BN Más Cerca. Más fácil, imposible. Miren, si vienen aquí a Expomóvil, ya saben, hablen con cualquier asesor, digan que van a financiar su vehículo con el Banco Nacional. Si no, ya saben, después de Expomóvil, seguimos con los créditos en las condiciones especiales. Así que, aprovechenlo. Muchísimas gracias. Con gusto. Con gusto, más bien. Soy yo la que les doy las gracias por darme la oportunidad. Y los esperamos. No desaprovechen la oportunidad porque tenemos todo para que usted pueda estrenar su casa. Muchas gracias, es información muy importante para todos nosotros. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Recuerden, like, síganos, pregunta, si tienen alguna pregunta, aquí estamos, ¿verdad? Saben que nos pueden escribir en nuestro correo electrónico o en las redes sociales y ahí les vamos a responder e incluso los vamos a poner en contacto con ellos. Hasta luego y muchas gracias a todos.